militantes de la colombia humana renuncian con fuerte carta aseguran que el partido fue absorbido por una pésima dirección siguen la guerra interna en la colombia humana partido del presidente gustavo petro con una fuerte carta enviada al consejo nacional electoral 18 líderes de las bases de la colectividad renuncian a su militancia criticando directamente a las nuevas directivas los líderes comienzan la carta de renuncia a la colectividad lamentando la decisión que deben tomar por su cariño a la causa todo esto es una cosa que rompe el corazón y no es porque estemos apelados románticamente a un hombre o a un lobo es porque sabemos que tienen sangre y lágrimas de nuestras banderas colombia humana ha dejado mártires héroes heroínas por todo el territorio nacional eso pesa y duele mucho y produce una conciencia colectiva una solidaridad casi indisoluble manifiestan los militantes aseguran que acompañen desde el inicio a gustavo petro y siguen convencidos por sus ideales pero dicen que el pensamiento está preso por una toma hostil del partido no puede ser que termine preso de remedio de organización política que es hoy colombia humana que después de sufrir la toma hostil de la dirección por un sector de la bancada parlamentaria agudiza su crisis y termina siendo un aparato anacrónico y deficiente que niega por completo la esencia misma de lo que dice representar y que se expone como presa fácil de las jugadas golpistas de la derecha a través de organismos politizados y corruptos como el cni dice la carta ya firman que se van de la colombia humana rescatando la el pensamiento político de nuestro compañero presidente para trascenderlo los llevamos nuestros héroes y heroínas nuestros muertos no nos pueden ser traicionados y nuestras banderas eso es lo que hay que rescatar y nosotros somos los garantes de que este sueño no caerá de nuevo en manos de mercaderes de la politiquería y que será el pueblo quien defina su rumbo y su alcance continúan en el texto los militantes aseguran tener la conciencia tranquila porque dieron la lucha por salvar a la colombia humana sin embargo hoy es claro que fue absorbido por una pésima dirección y los intereses de individuos que se burlaron no sólo de los estatutos y la ley sino también de las bases militantes que decidimos fundarlo se lee en el documento agregan que el proyecto no puede estar a la sombra de intereses minúsculos y se quejaron de las sanciones expulsiones y vetos en contra de sus compañeros quienes no están de acuerdo con las directivas encabezadas por la senadora gloria flores a quienes creen que llegamos hasta aquí a repetir la historia de la sucia politiquería tradicional les decimos ahí les queda su partido pintado concluye la carta firmada por elda sobre el restrepo jaibe arsayu luis eduardo malagón guillermo gonzález david uribe luz maría hernández javier eduardo garcía perisola de ali judith jiménez césar andrés barros rené venegas carlos alberto mora el barrio ríguez delvis mendoza luis eduardo ruiz arquímedes díaz fray carrascar y diera andrés moreno y william eduardo extra